Hola, hola, ¿cómo están? Les vamos a contar todos los entretelones de la Fórmula E. Vendrá Leonardo DiCaprio, se lo contaremos dentro de los próximos minutos. Pero primero... Oye, viene Kelly Minogue, escucha, Kelly Minogue también. Aquí tenemos en pantalla. Viene mucha gente, así que le vamos a contar todo eso dentro de los próximos minutos. Pero primero quiero presentarles, bueno, ustedes ya lo conocen de sobra, al Intendente Claudio Reco, ¿cómo está? Muy buenos días. No soy Leonardo DiCaprio, así que lo siento. Lo que hay aquí en Chile no va. Tiene una vida, por lo menos la partidura actual la tiene. Esta parte de aquí es de preciosa. Oiga, qué increíble ese de todo, ¿ah? Ya está todo prácticamente listo y dispuesto. La zona de Pits, ya llegaron algunos automóviles. Pero cuéntenos usted algo que le interesa mucho a la gente, los desvíos que se van a realizar acá en Santiago durante estos días. Bueno, tal como tú decías, ya estamos casi 100% instalados. Y ahora empiezan ya los cortes finales para la carrera. A partir de hoy día a las 12, estamos ahora en el Puente Purísima, que ya está cerrado. Y el Puente Loreto se cierra a partir de las 12 ya hasta el día domingo. Y quizás el cierre más importante es que el día viernes de madrugada ya se cierra lo que es la bajada de Alameda y Providencia. Y también Andrés Bello. Así que la gente que baje al centro de la ciudad en automóvil entienda que va a tener o la Costanera Norte, o Bellavista, o Bilbao. Pero entre medio no va a tener nada. Así que el día viernes ya es el día más complicado porque empiezan las pruebas de los autos de carrera que si el camarón la puede mostrar para allá en la zona de Pits. Eso es un extremo, ¿ah? Acompáñenos, intendente. Hoy día ya a las 12 del día se empiezan a abrir todas estas cajas donde están los vehículos prearmados y empiezan a armar los Pits y también los vehículos. Así que va a estar... Se ve allá son las cajas de los vehículos. Los hombres se han vuelto locos con el tema. Dicen que nos estamos autorizados. O sea, si usted nos hace la gestión para que nos podamos acercarnos un poquito para que podamos ver la zona de Pits. Ahí se ve algo, ¿ah? Para que podamos acercarnos a los automóviles. ¿Ah? Sí, sí. Vamos a pasar aquí. Mira, ya nos estamos con el jefe acá. Qué grande que usted, intendente. Mira, en esto que está aquí a la derecha están todos lo que son los jueces de la carrera que van monitoreando las velocidades, obviamente las curvas y todas las puntuaciones y también las penalizaciones de la carrera. Yo no soy tuerca, pero he aprendido bastante estos días. Yo tengo un antecedente, intendente. Por ejemplo, ¿sabe cuáles son las velocidades que van a alcanzar en algunas rutas? En Santa María, escuchen bien. Los automóviles alcanzarán 214 kilómetros por hora. La Alameda, la recta de la Alameda, ¿se imaginan ustedes un auto avanzando por 184 kilómetros? Y este dato sí que es impactante. A ver. ¿Se imaginan ustedes, intendente, doblar por Plaza Italia a 100 kilómetros por hora? ¡No! ¡Qué peligroso! La verdad es que no me imagino, pero bueno, eso es lo que vamos a ver el día sábado. Yo la cosa que ustedes van a ver ahora que está mostrando el camarógrafo, todo lo que está acá es los vehículos y todo lo que tiene cada una de las 10 escuderías aquí en cada uno de sus pits. Entonces hoy día, a las 12 del día, de hecho vamos a tener un punto prensa a la una, vienen los jueces de la Fórmula E con cada una de las 10 escuderías. Y en ese momento, a la misma hora, todas las escuderías empiezan a armar sus vehículos y también sus pits, que son los que tenemos aquí a la vista de la cámara. Oye, pero Santiago está como disfrazado, estamos como en Halloween, porque se disfrazó de la Fórmula 1 prácticamente, pero en esta oportunidad, acondicionado para la Fórmula E, porque es sumamente sorprendente. Oye, pero Tomás... Hay algunas fallas, fue emparejado también en algunos puntos el cemento. Tonka, la escuchamos. No, no, tú hablabas de las altas velocidades, pero lo interesante es que sin ningún ruido, porque tengo entendido que los autos eléctricos no emiten ni un ruido. Entonces va a ser muy raro, va a ser totalmente distinto. Tenemos esa información, ese dato, a 200 kilómetros por hora, pero sin el clásico ruido de los motores de la Fórmula 1, la que hemos visto desde siempre. Así que va a ser, sin duda, algo súper novedoso. Nosotros también, atrás de Canal 13, vamos a transmitir la carrera, Tomás. Exactamente, ese es un dato muy importante. Canal 13 va a transmitir esta carrera. Son automóviles que funcionan con electricidad. Pero le quiero preguntar algo a usted, Intendente. Muy cortito, hay algunos balcones que se van a arrendar en 150 mil pesos. ¿Cuál es el mensaje para esas personas y para esos propietarios? Mira, yo creo que la verdad es que ha habido, más allá de la crítica, que siempre trae un evento de esta naturaleza. Los chilenos y los santaguinos no estamos acostumbrados a eventos de escala mundial como este, que significa algunas incomodidades, pero que también trae enormes beneficios para la ciudad. Imagínese que 200 millones de personas nos van a ver en todo el mundo. No solamente los autos de carrera, van a mostrar obviamente a Santa Lucía, San Cristóbal, lo que es el entorno del Mapocho, del Parque Forestal. O sea, yo creo que es una tremenda oportunidad para Santiago. Ahora, una de las particulares de estos autos, tú bien lo decías, es que no contaminan el medio ambiente y tampoco contaminan acústicamente. Exacto. Entonces, cuando nosotros hemos apoyado, incluso si alguien no tuerca como yo, una carrera como esta, porque está promoviendo un tipo de vehículo que a nosotros nos gustaría que fuera el vehículo del futuro. Vehículos que no contaminan, vehículos que además no contaminan acústicamente y además lo más importante, cada vehículo eléctrico ocupa harto cobre y harto litio. Sí, que este podría ser el primer paso para que luego los autos eléctricos se vendan de manera mucho más económica, con mucho menos impuestos, todo más barato, porque si la tecnología y todo va para allá, tendríamos que incentivarnos a todos a utilizar un auto eléctrico. Así todos aportamos, pero necesitamos una ayuda del lado donde está usted, pues. Así que usted tiene la pelota. No, pero sabes que, mira, más importante que el subsidio estatal, a lo cual tú te refieres, yo creo que también tiene que ver con la innovación tecnológica. Uno de los grandes problemas que ha tenido la electromovilidad ha sido el desarrollo de baterías, porque si la batería no puede almacenar mucha energía por mucho tiempo, hay que estarla cargando permanentemente. De hecho, aquí en la carrera, cada piloto va a tener dos vehículos, cada uno de ellos, porque no tienen la posibilidad de recargarlos tan rápido. Ahora, en la medida que va mejorando la tecnología, son más baratos y las baterías duran más. Y eso creo que es parte de la revolución que está trayendo la electromovilidad a Chile y al mundo. De hecho, intendente, la próxima carrera de Fórmula E va a ser con un auto. Ya el tema de la batería logró ser superado tecnológicamente y el próximo evento no van a tener que cambiarse de auto los pilotos. Yo sueño, yo sueño con el día en que en las ciudades de Santiago los buses sean eléctricos, los camiones que pasen sean eléctricos. ¿Sabe por qué? Por la gente que vive al lado de las carreteras. Ahora, encuentro que la calidad de vida de las personas que le han puesto una carretera ahí en su casa es horrible. Oye, ya en la licitación del Transantiago de actual, vienen 90 buses eléctricos que son exigidos por el Estado para que sea parte de la flota de Santiago. Imagínate, el otro día escuchaba a una de las personas que tiene arrendado su balcón ahí en Plaza Italia, que el único problema que tenía de vivir en Plaza Italia era el ruido. Y yo creo que una de las cosas que va a traer la electromovilidad es acallar un poco la ciudad para encostarnos entre las personas. Y eso es parte de lo que queremos promover con este tremendo evento. Y por eso estamos acá conectados. Yo creo que muchos de los críticos, porque los chilenos puchan que somos buenos para criticar, vamos a tener un tremendo evento el sábado y la gente lo va a disfrutar mucho. Perfecto, muchas gracias, Intendente. Gracias, Tomás Cancino. La invitación ya está hecha. No viene, ¿ah? Pero aquí está en pantalla. Sí viene, sí viene. Con Kaley Minoc. Oye, y va a transmitir el... No viene, 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 no viene